Son inmensas las inquietudes de las mujeres cuando dan a luz y se encuentran lactando, pero en la actualidad las dudas se han multiplicado porque temen ver a sus recién nacidos infectados de coronavirus. Afortunadamente no hay contraindicación de que la madre que esté positiva pueda alimentar oportunamente a su hijo. Lo puede hacer, el virus no se ha demostrado que se admite a través de la leche. En todo caso, a través de la leche van anticuerpos que protejan al niño contra el virus, contra el otro virus. Aunque la madre se contagie de la enfermedad, los médicos no recomiendan prohibir la lactancia a los bebés, sin embargo son enfáticos en que se sigan cuidadosamente los protocolos sanitarios al alimentarlos. Tiene que ponerse la mascarilla, una mascarilla que esté seca, que esté muy nueva. Tiene que, por supuesto, lavarse muy bien las manos antes de dar el sello al bebé. Lavarse el pecho, sin limpiar también todas las superficies, que vaya a tocar el bebé o ella a la hora de ir al seno. Y si en algún momento no tiene necesidad de toser, pues por supuesto toser y poner la cabeza hacia el lado donde está la cabecita del bebé. Si una mamá está enferma, la separan de su bebé. Eso es una desracción. ¿Entiendes? Porque lo peor que le puede pasar a un bebé es que lo separen de su mamá. Ahora bien, es lo que le digo, usted va a tener todas las medidas de protección y protegerlo a él, pero nunca separarlo, o sea, de ponerlo en una habitación aparte, de que cuando nace el niño se lo llevan y la mamá se queda aislada. Nunca eso. La tasa de lactancia materna en el país es de un 4.7%, considerada como muy baja por UNICEF, que llama a las autoridades a hacer los esfuerzos necesarios para garantizar que aumente. Todavía en los hospitales no se hacen los esfuerzos necesarios para apoyar a la mamá, que a la mamá, que al contrario, todavía en muchos hospitales se sigue dando bebé. Debido a la pandemia, el Banco de Lecha Humana Josefina Coim de la Maternidad de la Alta Gracia recibe al mes 10.000 CC menos de lo habitual. A la vez, la encargada de perinatología advierte en no poner mascarillas a los niños menores de 6 años. Paola Baez, Informativos Teleantillas. Gracias por ver el video.